En otro tema, los jueces del Tribunal Quinto aceptaron la petición del Ministerio Público de extraditar a Marlon Monroy, alias El Fantasma, a Estados Unidos por traslado de drogas. Según las pruebas documentales que envió el gobierno de Estados Unidos a Guatemala, Marlon Monroy, alias El Teniente Fantasma o M3, integró una organización criminal que se dedicó al traslado y distribución de cocaína en suelo norteamericano. La investigación de las fuerzas de orden público de los Estados Unidos que revela una organización de tráfico de droga a gran escala que operaba en Guatemala, se recibió la información de testigos colaboradores y otras pruebas que indican que Monroy, Meoño y sus conspiradores ingresaron de contrabando grandes envíos de cocaína de Sudamérica a Guatemala para entrega final a través de México a los Estados Unidos. Y asimismo se hace un desglose de cada uno de los hechos. Cristian García, abogado de Monroy, en su argumentación señaló que las pruebas que recibió el Ministerio Público no demostraban de forma directa que su patrocinado trasladó drogas. A criterio de esta representación son sumamente escuetos como para pretender requerir la extradición de mi patrocinado Marlon Francesco Monroy, Meoño, hacia los Estados Unidos de Norteamérica y sea juzgado por la posible comisión del delito de asociación delictuosa con el conocimiento de distribuir cinco o más kilos de cocaína. El equipo jurídico analizará la resolución de los integrantes del Tribunal Quinto para presentar la impugnación correspondiente. Al finalizar la diligencia, Monroy Alas, el teniente fantasma, rechazó que se haya dedicado al traslado de drogas. Un reporte de Alex Álvarez en Cámaras y Hugo Morales.